¿Podemos ir atrás? Ok. ¿Podemos ir atrás? ¿A la primera? Bien. Hoy vamos a trabajar en la tercera lección del tema de teologías comparadas. Y el tema de hoy es doctrinas en las cuales coinciden las grandes religiones de la Tierra. Entonces, estas coincidencias no son debido a la influencia mutua de una religión en contra. Les pongo un ejemplo. Ustedes saben que en la religión egipcia había una Santísima Trinidad y también en la religión cristiana. No hay que interpretar que los cristianos simplemente copiaron la idea de los egipcios. No se trata de algo tan sencillo como eso. Puesto que la Santísima Trinidad es una idea que va mucho más allá de un simple capricho cultural. Esa idea tiene un trasfondo psicológico muy importante. Y surge en todas partes. Surge en América, en África, en Asia. Entonces vamos a ver esas ideologías que tienen las grandes religiones. No significa que todas las religiones tengan este tipo de ideas. Algunas, por ejemplo, hay protestantes que niegan la Trinidad. O los musulmanes también niegan la Trinidad. Pero, a pesar de esa negación, se evidencia la presencia de la doctrina de otra manera. Por ejemplo, los musulmanes dividen su rosario en tres partes. Y le cantan a los tres esplendores de Adán. Entonces, lo único que hacen es recargar que se trata de uno, pero que finalmente tiene tres esplendores. En cambio, los cristianos son un poco más osados. En ese sentido, dicen que se trata de tres directamente, pero que forman uno. Entonces, son matices. Claro, nunca falta alguna secta que niegue completamente una de estas doctrinas. Pero las niegan simplemente porque no saben lo que hay detrás. Entonces, vamos a hablar de religiones reales. O de sectas improvisadas. Fíjense que estas doctrinas pueden ser, digamos, una veintena. Escogí siete. Que son la existencia de una divinidad. La naturaleza divina de la misma. La creación del ser humano. Es decir, el hecho de que el ser humano fue creado. La caída del ser humano. La redención del ser humano. La manifestación metránica o avatárica. Lo mismo metránico o crítico que avatárico. Y los mitemas avatáricos. Vamos a estudiar al final qué cosas son mitemas. Les adelanto que es un mitema. Es una unidad de significado mítico. Bien, es como decir, no sé, un semantema qué cosa es en una palabra. A ver quién se acuerda de algo de... Si es que dieron eso en algún momento. O un fonema, que es un fonema en una palabra. Eso sí se da, yo creo, en prepa, ¿no? Fonema. Lo que uno se olvida de todo eso después. ¿Qué es un fonema? Una unidad de... De sonido. De sonido. Un semantema es una unidad de... De significado. Una unidad de significado. Es decir, una palabra tiene una unidad de significado y dos o tres sus hijos y añadidos que varían en ese significado. Pero hay una unidad mínima. Puede que una palabra tenga varias unidades de significado. ¿Ves? Este... Bueno, un mitema es una unidad de significado, pero es un mito. En otras palabras, los mitos no son historias en el sentido habitual de la palabra historia. Para empezar, no describen hechos literarios. Los mitos tampoco son cuentos, en el sentido de que a alguien se le ocurrió hacer el mito. No, para nada. Los mitos son muy similares en toda la Tierra y salen por la misma razón, muy profunda, y se desarrollan de la misma manera. Los mitos son un lenguaje de por sí. Un lenguaje con contenidos. Y las unidades significantes de esos contenidos, unidades que se pueden trasladar de un mito, de un lugar de la Tierra a otro, se llaman mitemas. Por ejemplo, el mito de la Inmaculada Concepción, ustedes lo van a encontrar lo mismo entre los cristianos, que acá, que en Anabobo. La Inmaculada Concepción de los prótesis, o de esa con la otra. Entonces, es un mitema, una unidad mítica. ¿Por qué? Porque no importa todo lo que hay alrededor de ese mito, sino el hecho de que la unidad de significación es la misma en todas partes. Entonces, los mitemas son como palabras dentro de una frase. Cuando escuchamos una oración y sabemos la lengua, nos damos cuenta de si la oración está correcta o si le falta hablar. Y lo mismo pasa cuando se estudian los mitos. Cuando escuchas un mito, te das cuenta de si le falta o no. Por ejemplo, y continuamos la historia de un antropólogo norteamericano del siglo XIX. Al principio del siglo XX, se hizo famoso por lo siguiente. Él fue con un pueblo nativo de allá del norte. Estuvo mucho tiempo, un pueblo que vive en la zona de Arredoamérica, estuvo mucho tiempo para que le enseñaran. ¿Para qué le iniciaran? Le enseñaran sus secretos. Ahora, los secretos, ellos los dibujaban con garantía. Hermosos cuadros con el tema. Siempre los mismos de generación en generación. En esos cuadros no hay creatividad porque el concepto no es arte. Es como decirle, es como la letra A. No la hago igual que cualquier otro porque no se trata de hacer arte, sino de transmitir un significado. Entonces, este antropólogo, después de tres años, consiguió que se iniciaran en doce niveles del sistema de conocimiento que tenía ese pueblo. Y cada uno de esos niveles tenía un cuadro. Al estudiarlos, todo mundo se dio cuenta que estaba faltando algo básico. Y que no podía ser que simplemente no tuvieran. Y entonces empezó a analizar ya no la información que le habían dado, sino la información que no le habían dado. Es decir, los huequitos que había en las oraciones del mito. Los pedacitos que el informante se había tragado. Y de pronto un día llama al jefe de la tribu y le dice, Y dice, oiga, está muy bien todo esto, pero usted me ha escondido parte de la información. ¿Eh? Sí. Además, la parte que me ha escondido era huevo. Javier, así, 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 así. Y este señor se quedó muy impresionado porque dijo, bueno, pero ¿cómo averiguó esto? ¿Qué alto secreto? Esto no se le puede decir al primer rejero que llegue. ¿Cómo lo averiguó? Lo averiguó porque conocía lo que dominaba la sintaxis o la estructura profunda del mito. Les pongo un ejemplo de estructura del mito. La vida de Jesucristo. Los incidentes de la vida de Jesucristo, uno de los ojos, son falsos o son míticos. Porque literales no pueden ser. Se trata de una vida hiperbólica. Si son literales, entonces tienes que explicarme por qué los incidentes de la vida de Crita o de Quezacuatón son tan similares. ¿Coincidencia o qué? Estamos viendo que hay un lenguaje que va más allá de la descripción literal de los hechos. Es un lenguaje que ayuda a los intentos que hay por detrás de los hechos. Y por lo tanto ese lenguaje se manifiesta a través de mitos y de alegorías y de parábolas, no a través de literalidades. Entonces, encontramos en la historia de Jesús, por ejemplo, el mito de la tentación, de las tres tentaciones en un lugar llamado el desierto. Pero el mismo mito que encontramos en la vida de Buda, en la de Seacatopisi, aquí en el agua. Y resulta que en la vida de Seacat, por ejemplo, se explica por extenso. El mito de la guisa, que describe muchas cosas que no aparecen en la vida de Jesús. Pero que tú sabes que corresponden al significado de ese mito. Por lo tanto, tú puedes reconstruir parte de ese mito. Si solo lees el Evangelio, tú vas a concluir que las tres tentaciones de Jesús fueron el lanzarse desde los altos del templo, los reinos de este mundo, que fue a la tentación. El diablo le dijo, si me adoras, te voy a dar los reinos de este mundo. Y le dijo, no, no, nada más puedo adorar al Padre. Segundo le dijo, mira, si tú eres el Hijo de Dios, puedes lanzarte de los altos del templo. Y no vas a llegar al suelo. Porque está escrito que los ángeles te sostienen en medio de la tierra. El diablo está hablando del Nahual. Ya le dije que el Nahual es un puerpo que no toca el suelo. Y él le dijo, sí, pero también está escrito que no debes tentar al Hijo de Dios. En fin, una salida salomónica. Ni sí ni no. El templo de ustedes, cuando Jesús hablaba del templo, hablaba de su propio cuerpo. ¿Te acuerdas? En tres días voy a reconstruir este templo. ¿Te acuerdas de esa historia? Le dijeron, ah, ¿qué quiere destruir el templo? Está hablando así. Y por otro lado, la tercera tentación fue el pan. Le dijo, si tienes hambre, dile a la piedra que se convierta en pan. Si nosotros estudiéramos el Evangelio para estudiar esa tentación, nos quedaríamos pensando que se trata de hambre. Lo cual está raro, porque los otros dos mitos tienen que ver con cuestiones humanas, con la vanagloria. Pero el hambre no, el hambre no es una cuestión muy biológica. Así como que es una tentación de otro orden. Por cambio, los mitos del judo que desea que atorpece a algunas otras personas, está claro que en ese punto, la tentación es sobre el sexo. Entonces, tú te das cuenta, mira, en la época de Jesús le llamaban pan al sexo. Por eso, a Virgo la representaban como una espiga de la tribu. Es decir, reconstruye el lenguaje mírco. Que entendía la gente de esa época, pero que no entendemos hoy. Y detrás de esa tentación empieza a entender una serie de procesos. Les pongo otro ejemplo. Es un ejemplo, es un juego de palabras. En el caso de otros mesías, literalmente la tentación fue sexual. Pero bueno, es como pasaba aquí en Anáhuac, cuando hablaban de testículos decían riñones. Sabía que te voy a dar la expresión. Y terminas confundiendo temas. ¿Ves? Porque riñones también significa riñones. Solo hay que dejarlos de lado. Pero no es olvidar. Y por supuesto, pan también significa pan. Se trata de un juego de palabras. Y estas cosas son muy comunes en el lenguaje religioso. Y uno tiene que aprender cuándo se aplica una palabra en un sentido y cuándo en el otro sentido. ¿Por qué? Porque detrás de las tres tentaciones no hay un incidente accidental de la vida de Jesús. Hay un tema que nos interesa a todos. Que tiene que ver con todos nosotros. De hecho, no es nada literal de la vida de Jesús. Porque la Biblia dice, a Dios no se le puede tentar. Por lo tanto, las tentaciones no fueron literales. ¿Verdad? Simplemente, no fueron literales. Son algo que va más allá. Es un lenguaje trascendente. Esto se los pongo como ejemplo. Porque al estudiar las mitologías comparadas, descubrimos unidades de significado más completas. Se completa el mito. ¿Cómo estás? Oye, después te voy a pedir una de estas imágenes, ¿no? Cuando tenga correo te escribo. Ah, claro, sí. Sí. Pues bien. Volviendo al mismo tema de las tentaciones, esto no sirve de elemento. Fíjense que todos los Mesías fueron tentados y fallaron. En cambio Jesús no. Pero da casualidad que todos los de la Tierra tenían origen humano y se hicieron divino. En cambio Jesús se dice que tenían origen divino y se hizo humano. Como que hay una teología que está invertida, ¿no? Que está al revés de todas las cosas. Y estudiando mitologías comparadas, puedes ponerla. Puedes ponerla otra vez de la cabeza. Porque está al revés. Sin duda ninguna. ¿Porque igual cuando la describieron el estudio normal? No, no. En la época, en el primer siglo, en la zona de los judíos, había mucha censura y autocensura. Y la gente entendía ese asunto. ¿Ves? Entendía las alegorias. Pero ya después pasó el tiempo y se dejó de comprender la alegoria. Y terminaron traigándonos. Pues resulta que Jesús tenía apoyo divino desde su nacimiento. No tuvo que trabajar en absoluto para no pecar. No tuvo mérito ninguno en no pecar. Y después viene con la cara más dura y nos dice no peques. La teología está invertida y está pervertida. No solo está pervertida, está clavando una apuñalada por la espalda al hombre Jesús que trabaja muchísimo para dejar de pecar. En otras palabras, la mitología comparada nos permite reconstruir la verdadera religión. La religión verdadera. Que es una proposición psicológica. Es una proposición para cambios y para prácticas. Y no para creencias. Sobre todo, no para creencias absurdas. Entonces, con este prórrogo caemos en la siguiente lámina. Perdón, un detalle. Cuando me estaba acordando, cuando era niño, iba a la misa. Y luego dice, el carno y se hizo hombre. Y cuando menciona esa frase, y se hizo hombre. Si bien menciona que tiene origen divino. Dice que toda su experiencia en la tierra, la experimenta como un ser humano. Mira, la iglesia no ha podido evitar, y mira que me ha intentado. Esta doctrina que dice, plenamente divino y plenamente humano. Y como plenamente humano, participa de las limitaciones inherentes al ser humano. ¿Y el esfuerzo del que se le fundaba a su momento? Es decir, plenamente humano significa limitaciones. Porque ser humano es estar limitado. Así de sencillo. La iglesia no ha podido borrar eso. Y los fieles por lo general no se hacen preguntas. Cuando un santo se hace preguntas, o se mete en problemas, o se mete en un problema. Este... Es un misterio. Pero en otras religiones no es necesario toser el asunto. Es plenamente humano y se hizo plenamente humano. La idea de que hay un dios literal allí que produjo un embrión y que salió un ser de carne, pero al mismo tiempo divino, se llama dualismo. No monismo. Es dualismo. Es idolatría. La peor especie, además. Porque no solo divide el campo de la religión, sino que nos divide internamente. ¿Cuál es el resultado de un Cristo que primero es divino y después se hace humano? Pues que no tenemos ningún estímulo para imitarlo. Porque por mucho que trates de imitarlo, no vas a llegar a él. Así de sencillo. Se está degradando. Se está degradando completamente. Es degradación. Es de pronto.